Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, seguimos trabajando en estas reconstrucciones Ya hicimos la de Firpo, hoy toca la de Club Deportivo Águila Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Así que solo aclarar, esta reconstrucción es pensando en la próxima temporada Obviamente por el énfasis que tiene Copa Centroamericana Modificamos a Águila como nosotros creemos conveniente Quizás un poco utópico, pero considerando en qué zonas es donde Águila necesita mayor margen de mejora Desde ya les digo que si ustedes tienen algo que aportar, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello Lo primero es ver la plantilla completa del conjunto emplumado Para saber con qué es lo que ha contado en esta segunda parte de la temporada 2023-2024 Concretamente para el clausura Los porteros del conjunto migueleño fueron Benji Villalobos y Rafa García Laterales Kevin Melara, Alex Larín, Walter Torres y Freddy Espinosa Centrales Julio Cibrián, Ronald Rodríguez y Luis Rodríguez Mediocampistas Melvin Cartagena, Darwin Serén, Gerson Mayen, Tomás Granito, Marcelo Díaz y Juan Pablo Talvaro Extremos Kevin Reyes, Santos Ortiz, Dixon Rivas, Oscar Serén, Paolo Ulloa Y los delanteros Carlos Salazar, Dustin Corea y Ronaldinho Caicedo Esta fue la plantilla sobre todo de clausura 2024 El director técnico Ernesto Corti Los jugadores que están marcados en azul son los extranjeros Es decir, Águila ocupó sus cuatro plazas Realmente era una plantilla amplia Seguía siendo una de las mejores plantillas Si no la mejor o la segunda mejor Depende de cómo se vea con Alianza Pero bueno, una de las dos mejores plantillas del torneo en general Quizás se puede meditar si en algunas demarcaciones Perdió un poco de talento Sobre todo por el hecho de algunas salidas que tuvo Respecto al equipo del campeonato Pero en general era una plantilla muy parecida A la que había ganado en el Apertura 2023 Ya viendo esto, yo he definido bajas para el equipo No tantas, porque realmente no creo que Águila A diferencia de Firpo Necesite tanto toqueteo de la plantilla Pero sí algunas zonas específicas Entre las bajas del equipo he colocado como nacionales a Gerson Mayen He de admitirlo Gerson Mayen lo colocó Porque se ha confirmado a través de las redes sociales de Águila Que no continúa de cara al siguiente torneo Si no, en la evaluación probablemente lo hubiese dejado Pero bueno, no está Y hay que apegarnos a esa realidad Paolo y yo hay Oscar Seren Con Paolo me gustaría no tener que llegar a esto Pero bueno, no se le ha dado oportunidad No creo tampoco que esta sea la temporada adecuada para que Paolo pueda dar sus primeros pasos Sobre todo teniendo la exigencia que ahora tendrá Águila por el Campeonato de Alianza Entonces lo mejor es que pueda encontrar otro lugar para tener minutos Y Oscar Seren, uno de los fichajes que yo considero que fueron innecesarios para la temporada anterior Extranjeros Luis Rodríguez, Ronaldinho Caicedo y Juan Pablo Talvaro Los tres Con todo respeto a los tres Pueden ser buenos jugadores No creo que sean malos Pero ninguno me llenaba las expectativas para ser nivel club deportivo Águila Más bien, creo que eran parches Por la planificación tan corta que hizo el equipo Después del campeonato Perder un par de extranjeros Y ver un poco como llenar ciertos espacios Y esto lo dije desde el primer día Así que lo mantengo Y ante eso yo no daría continuidad a ninguno de esos tres Ya con esto que hemos reflejado Viendo la plantilla completa Y posteriormente las bajas que por lo menos yo acometería ¿Cuáles son las necesidades del mercado? Lo primero rejuvenecer los laterales Si te das cuenta Alex Larín, Kevin Merara y Freddy Espinosa Los tres están en los 31 años Únicamente Walter Torres Y que no es titular indiscutible Es un futbolista más joven 25 años si no me equivoco Incorporar creativos y punch Águila tiene mucho gol Pero es verdad que Perdió bastante fluidez En el torneo anterior Muchos partidos se trabó Y en los momentos más determinantes Sobre todo la semifinal Contra Club Deportivo FAS Le faltó un poquito más de pegada Para haber clasificado a una instancia mayor Es por eso que aquí vamos a incorporar Sangre nueva Sangre muy comprobada En el fútbol salvadoreño Y que le puede mejorar las cifras Al cuadro emplumado Opciones para la regla De reservistas A diferencia del video De Firpo Con Águila Ya tenemos que jugar Un poquito a esto A pensar Quienes son los futbolistas Que podrían tomar Esos minutos En caso de que se termine Confirmando La imposición de regla De un reservista Jugando por lo menos 90 minutos En cada partido Estos reservistas Pueden diferenciarse O pueden repartirse Los minutos Una parte Un reservista Y el segundo tiempo Un reservista diferente Pero en fin Que hay que empezar A buscar opciones Y lo último Una plantilla amplia Para dos torneos Esto es lo más lógico Y así como lo hicimos Con Firpo Águila ya tiene amplitud Así que más que todo Sería mejorar Esa segunda opción Vamos entonces A ver Que fichajes haría yo Para la temporada 24-25 Ojo Aquí lo único Que no he tenido en cuenta Es el proyecto Nido Camp Que traerá A un futbolista De los Estados Unidos Para unirse A la primera plantilla Porque obviamente No puedo predecir Que jugador va a ser El que vendrá En base a eso No puedo tenerlo En esta planificación Quería aclarar solamente Fichajes Emerson Hernández Lateral derecho Yo sé que ahora mismo Está en Alianza En un club En el que Recibe buen pago Es actual campeón Pero Por ahí se rumorea Creo que Está muy pronto De hacerse Oficial Que Alejandro Enrique Va a hacer nuevo Fichaje De Alianza Teniendo en cuenta Alejandro Enríquez Alexis Renderos Y Jonathan Jiménez Son tres laterales Izquierdos Pero tal parece Que esto le daría Cabida A Jonathan Jiménez Para jugar por derecha Mientras se recupera William Canales Cuando se recupere Canales estaría Por encima De Emerson Hernández Así que Pensando que es un Futbolista joven Que ya demostró Que es un buen Valuarte Para la primera división Yo le daría Esta oportunidad Además 22 años Steven Vázquez Máximo goleador Del campeonato Poco más que decir Ya conoce la institución Debutó en el equipo De hecho en su momento En su torneo de debut Hizo tres goles Y tres asistencias Carlos Ortiz Otro formado De la reserva De club deportivo Águila Viene de un torneo De cinco y cinco Cinco goles Y cinco asistencias Y de explotar Y de explotar probablemente Como el mejor Extremo derecho Del clausura 2024 Gregory Díaz El español Aquí es donde yo Cubriría una de las Plazas de extranjeros Y me parecería Muy bien cubierta Es un relevo De Mayenne Un poquito más joven 29 años Si no me equivoco Para el español O sea Tiene mucho gas Por dar No viene de un Torneo demasiado Bueno con Metapan Pero ya le conocemos Su calidad de sobra Que es comprobadísimo Certificado Para primera división Y a mí me parece Que tiene talento Para incluso Dar un pasito más En su carrera Y estar en Club deportivo Águila Con competencia internacional Oye Sería más que bueno Para ofrecérselo Y Jorge Cruz Yo creo que Jorge Cruz Aparecerá mucho En este tipo de videos Pero es que es el central Joven del momento 24 años Nivel selección nacional Que lo ha hecho muy bien En once deportivo Es prácticamente top 3 De la plantilla Si no el mejor jugador Que tiene ahora mismo El equipo de Eric Dobson Prado Además de reservas Daría la oportunidad Para que estén Ya permanentemente Con el primer equipo A Walter Pineda Y Carlos Garay Walter Pineda Que ya debutó En primera división Que puede ser lateral O central por izquierda Esto le da mayor versatilidad Sobre todo teniendo en cuenta Esta regla Que en algún momento Tener a futbolistas polivalentes Y de una calidad Bastante alta Te puede servir ¿No? Para tener diferentes Opciones o versiones De tu once Y yo promovería Perdón Carlos Garay Delantero Lo tendría como una opción Más para el ataque Y Robin Borjas Yo lo promovería A diferencia de Walter Pineda O Carlos Garay Que son jóvenes todavía A ver Robin Borjas También lo es Pero me refiero 22 años Que va a cumplir Robin Borjas Para estar en reserva Ya me parecería exagerado O sea Él merece Un número De primer equipo Como también Creo que lo merece Walter Pineda Pero con Walter Puedes tener Esa posibilidad De que ahora mismo Que tiene 20 años Lo aguantas Un añito más En reserva Ya está jugando Permanentemente Con el primer equipo Pero no ocupas Una plaza Del equipo principal Y así vas midiéndote Con esta regla De reserva Con esto que hemos Comentado La plantilla Para la próxima temporada Por lo menos El primer torneo Y Copa Centroamericana Sería la siguiente Portero se mantiene Benji Villalobos Y Rafa García Si creo que hay Una necesidad En el corto plazo De buscar A un portero joven Que pueda tomar Las riendas Al medio plazo Del Club Deportivo Águila Pero como no veo Ahora mismo Un candidato tan claro Mantengo a los dos Con experiencia De muy buen nivel Que los dos Pueden ser titulares Incluso En el equipo Aunque yo los rotaría Un poquito más Pero eso es otra historia Laterales Walter Pineda Y Kevin Melara Por izquierda Ya te quedan 20 años Y 31 Más equilibrado Y por el lateral derecho Emerson Hernández De 22 Walter Torres De 25 Igualmente Mucho más joven O sea Logras uno de los objetivos Que tenías Centrales Los centrales Me parece Impresionante Como quedarían Julio Sibrián Ronald Rodríguez Jorge Cruz Y Freddy Espinosa Tres centrales Nivel selección nacional Y un jugador Más que fiable Para la primera división Como lo es Freddy Espinosa Mediocampistas Melvin Cartagena Darwin Serén Marcelo Díaz Tomás Granito Yo no me deshacer No vendería al Cacho Larín O no perdería al Cacho Larín En la plantilla Más bien Teniendo en cuenta Las deficiencias Que ha mostrado defensivamente Aunque las mejoró En el anterior torneo Pero teniendo en cuenta Que ya no le puedes pedir Tanto sacrificio defensivo A Alex Larín Yo mejor lo paso Al mediocampo Tiene un muy buen pie izquierdo Sabe mezclar Sabe meterse por dentro O sea Son aspectos Que los ha llevado Durante gran parte De su carrera Y oye ¿Por qué no aprovechar Esa zurda privilegiada Que tiene Para que juegue En el centro del campo Robin Borjas Y Gregory Díaz El mediocampo Sería espectacular Extremos Kevin Reyes Carlos Ortiz Dixon Rivas Y Santos Ortiz Me parecería Una rotación Más que decente De muy alto nivel Quizás habría que pedirle A Kevin Reyes Que suba Un escaloncito El nivel que mostró Sobre todo Porque en el torneo pasado Terminó mejor De lo que empezó Pero le costó Mucho carburar Tienes al mejor Extremo derecho De la liga Quizás a uno De los mejores suplentes De la liga Como es Dixon Rivas Y Santos Ortiz Un eterno infravalorado Que cada vez que entra Te aporta muy buenos minutos Delanteros Steven Vázquez Carlos Salazar Dustin Corea Y Carlos Garay Tienes tres delanteros Para ser titulares Muchos partidos Para repartirles Y diferentes perfiles Para que puedas Ir acomodándolo En base a lo que quieres Pueden jugar dos juntos Salazar y Vázquez Dustin y Vázquez Dustin y Salazar Y tienes a Garay Que aunque puedas Que aunque no le vas a dar Demasiados minutos Pero estaría teniendo Me parece Por la cantidad de partidos Una rotación Bastante estable Por lo menos Para darle 15 minutos 20 minutos Cada tanto tiempo Así te queda Una plantilla De 25 jugadores Dos reservistas Algo que quiero hacer notar Es que únicamente Habría cometido Dos espacios De extranjero Ya que Rafa García Juega como nacional Porque no creo Que esta plantilla Necesite tanto Futbolista extranjero A menos que tengas Una oportunidad de mercado Con un futbolista Contrastado De rodaje De galones Y que te pueda dar Un plus A esta plantilla Teniendo en cuenta Los jugadores más difíciles Para fichar De lo que hemos visto Tal vez buscar A alguien en vez De Steven Vázquez Podría ser una opción Porque Steven parece Estar prácticamente atado Con Luis Ángel Firpo O Gregory Díaz Que quería En su momento Mencionó Quería obtener Un título con Metapan Entonces puede ser Un fichaje difícil A cometer Con todo esto Que hemos barajado Quiero hacerles Una presentación De cómo sería El once De Club Deportivo Águila Con todo esto He optado Por Rafa García Como portero titular Puede ser Benji Villalobos Perfectamente Línea defensiva Con Kevin Melara Emerson Hernández Ronald Rodríguez Julio Cibrián Solo hay un cambio En el lateral derecho Pero para mí Ese pequeño cambio Mejora Club Deportivo Águila Con un lateral Mucho más ofensivo Que siente más naturalmente La posición Que es capaz de ir Y regresar Con repetición de esfuerzo Sin problema Centro del campo Melvin Cartagena Darwin Serén Marcelo Díaz Creo que a la larga Tendría que ser Melvin Darwin Y Gregory Díaz O Melvin Gregory Y Marcelo Pero ahora mismo Al ser el centro del campo Más acomodado de Águila De los que están Creo que tiene Sentido que así Iniciara la temporada Kevin Reyes Carlos Ortiz Y Steven Vázquez Te queda un once Impresionante Pero es que si vas a ver Cómo sería Un posible once Suplente Con Benji Villalobos En portería Walter Pineda Y Walter Torres En los laterales Jorge Cruz Y Freddy Espinosa Como centrales Tomás Granito De pivote Gregory Díaz Y Alex Larín En los interiores Dixon Rivas Santos Ortiz En los extremos Y Carlos Salazar En el ataque Y aquí todavía Tienes opción De Dustin Aquí tienes opción De Robin Borjas Tienes opción De Carlos Garay Es una plantilla Que sería brutalísima Y que me parece Estaría Por lo menos En cuanto a nombres Listo para competir Ahí ya Dependería del entrenador Hacerlos funcionar Esta sería Esta sería mi reconstrucción De Club Deportivo Águila De cara a la próxima temporada Para Copa Centroamericana Si ustedes tienen otra opción Pueden dejarla por abajo En los comentarios Si quieren que haga De más equipos Ya les digo De alianza Voy a ser seguro Pero si quieren más Limeño Faz Metapan Etcétera Etcétera Déjenlo en los comentarios Que lo vamos a tener en cuenta Espero que les haya gustado el video Si es así Dar like y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Venimos con más contenido Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau